La mayor cantidad de tiempo está en la producción de los ingredientes, después el armado es rápido, pero aproximadamente son unas 8 horas de trabajo. La base es arroz. La base es arroz. Después tenés las netas arriba, después tenés. Se hace una capa de tamago, que es hito tamago, que es el tamago cortado en hilo, después vos tenés, en cierto, allá utilizan cojada, que es un tipo de pescado que se macera en vinagre. Después, lo que lo hace característico de Iwakuni es el rencón, que es una raíz, o sea, es un rizoma, es una raíz del otro.